Y seguimos siendo un sol lince Saltando sin parar Saltando sin parar Saltando sin parar Moviendo tu cuerpo muy pronto entenderás El ritmo de rince es un éxtasis total Mujeres y hombres tribal hay que bailar Y sigan saltando, saltando sin parar Saltan, saltan, saltan Sin parar Saltando sin parar Tentando sin parar Tentando sin parar Saltando sin parar Saltando sin parar Todos a la pista no paren de bailar Con este rico loco no paren de saltar Mujeres y hombres tribal hay que bailar Y sigan saltando, saltando sin parar Saltan, 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 salta sin parar Saltando sin parar Saltando sin parar Grupo Lince Saltando sin parar Moviendo su cuerpo muy pronto en tineras Bailando y gozando es un éxtasis total Al ritmo del Lince no paren de bailar Y sigan saltando, saltando sin parar Salta, 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 salta sin parar Salta, 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 salta sin parar Salta, 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 salta sin parar Salta, 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 salta sin parar Saltando sin parar Saltando sin parar Saltando sin parar